i y hola buenas que tal aquí man imperator comentando y hoy os traigo una nueva táctica la táctica del factor de la artitud pero vamos esto más bien que una táctica vendría siendo una especie de bases estratégicas para tener en cuenta las cuales pues intentaré poner entre las primeras tácticas o no no bueno intentaré colocar de tal forma más bien por por su nivel docente de esta táctica por así decirlo porque no viene a ser una táctica en sí viene a ser una un saber cuando se ha de atacar aprovechar el desnivel y vamos a explicar eso muy bien vamos a jugar hemos elegido aquí en ciudad del río una ciudad bueno un mapa bastante curioso dado que aparecemos directamente con una montaña en medio que lo más normal es que vaya vaya un ejército y otro a tomarla muy bien este factor es muy vamos a parar esto un poco es a tener en cuenta los dos en fall y en show porque no tiene ninguna lógica al menos en fall de que una unidad que está más altitud pues haga más daño que una que está en menos no científicamente que no me venga ahora aquí alguien diciendo no es por la verdad no es por el efecto coriolis no es por por el viento es por la no sé qué no una bala sobre todo a 100 metros en las medidas las que medimos aquí porque no te dejan disparar a 200 te dejan disparar a 100 y o a 120 y a esa esa longitud prácticamente a efectos hay pocos a tener en cuenta que no llevamos los francotiradores por lo tanto no tendría vigencia pero el juego le da una especie de primor primordialidad a las tropas que están en altitud vamos que si nos encontramos digamos que esta tropa es una y esta otra obviamente ésta ganará hablando en fácil en tropas del fall vamos un oso colorado aquí y un oso blanco aquí ganará el oso colorado a pesar de tener menos habilidad de recarga que el oso blanco lo hará por la actitud por porque le da una ventaja ahora con el clásico en el que nos basamos en el clásico pues la actitud es fundamental es un factor un factor totalmente impresionante por este pequeño declive que damos aquí una pendiente que no puede alcanzar si es que no no superará los 30 grados de nivel 25 30 grados que tiene esta mini pendiente eso ya puede hacer que una unidad le gana a la otra y ya de paliza pañar por pequeños desniveles a veces pequeños desniveles que nosotros no podemos ni captar porque están en el mapa de tal forma suele dar muchísimos problemas el mapa de tierras bajas no cruce de camino cruce de camino suele dar muchos fallos porque si lo habéis visto tiene unas pendientes muy extrañas y de vez en cuando metemos mejunjes de tropas y no nos damos ni cuenta y gana una y tú dices pero porque ha ganado y no nos damos cuenta de que actúa el factor de la actitud y es un factor bastante predominante en este en este juego le han dado bastante importancia en fin vamos a seguir con la batalla muy bien como veis mi superioridad en caballería le hace pensarse dos veces el venir al bosque y ahora lo veremos retroceder y traer los refuerzos los cuales intentaría meter él por aquí los tiene que traer a la colina para hacer frente a mis tropas lo cual ya le va a ser un poquito tarde fijaos fijaos por el desnivel y ahora se hará factible cuál es la ventaja es muy recomendable como ya digo siempre que podamos siempre que la situación no lo permita cargar a un enemigo en desnivel siempre que la situación no lo permita obviamente y nunca atacarle cuesta arriba esto es más bien una serie de normas de advertencias aquí como veis le ha caído el avatar le ha caído la caballería con yari sin su frillo apenas baja y ha sido por la actitud básicamente veis he destrozado su caballería manteniendo la mía por completo y aquí pues ésta no se va a mantener por completo porque ha metido ya a yari aquí vamos a hacerle una pequeña cinta vamos a desviar la atención vamos a pillar al enemigo por donde menos se lo espere es decir pillarle los cohetes en diario del campo de batalla es una como veis hemos ganado un tiempo fabuloso para que nuestras tropas tomen la colina llamamos tropas malas fijaos llamamos soldados con espada siempre me gusta sacar en la en esto por así decirlo en los factores porque ya visteis que subí otro vídeo del factor imposible un factor extraño que hacía que los soldados con espada le ganasen a los negros y sin prácticamente efectuar nada vamos que le ganaba directamente entrándoles de frente y había una cosa curiosa es una forma de entrarle extraña por así decirlo cosas extrañas que tiene el juego por eso le puse en hombro el factor imposible porque es algo que no no debería ser pero puede llegar a suceder así ahora veremos como la artitud pues nos va a nos va a ganar la batalla aquí vemos samuráis con katana nivel 6 samuráis con naginata samuráis con yaris vamos calidad todo calidad y podemos apreciar como sólo por el simple efecto de que carguen los soldados con espada ya le están causando un daño tremendo fijaos aquí estamos viendo unos asigaru con yaris es lo más normal que huyen en el otro flanco han caído aquí ya estamos viendo unos samuráis con yaris que están ahora prevaleciendo un poco y traemos ahora aquí lo que vienen a ser unos mosquetes mosquetes pesados no ah si son mosquetes pesados los que tengo aquí escucha ya por el ruido ahí que parecen bazookas aquí tenemos los guerreros con mosquetes pero no va a hacer falta ni que hagan nada porque el simple hecho del factor de la artitud va a hacer que estos soldaditos con espada que son 5 soldaditos con espada 5 van a hacer que huya prácticamente todo el grueso del ejército enemigo ya han entrado a saco los samuráis y esto han entrado los samuráis con yaris pero vamos que los 5 soldados con espada sólo llevo 5 porque no se pueden coger más han hecho que al enemigo le huya todo su grueso ¿por qué? por ese factor, por la artitud por eso ya digo a tener en cuenta esto no es una táctica, esto no es como decirlo, esto no es que tú ya vayas pensando voy a hacer esto, voy a hacer tal, voy a hacer cual no, esto es según como se presente la batalla si sabemos que estamos en un mapa como colinas shakura, que es la cordillera hay una que es cordillera, no sé qué, no sé cuánto, que es una cordillera en todo el medio, tenemos colinas shakura, tenemos ciudad del río hay varios mapas en los que este factor nos puede ser letal el hecho de ser los primeros en llegar a la cima y cargar encuesta contra nuestro enemigo da igual el factor de este del cansancio si es que prácticamente podemos decir que el de la artitud es más importante porque mis soldados con espada estaban cansados, estaban con la bota amarilla y le han cargado a samuráis que estaban nuevos bueno nuevos no, estaban un poco gastados por mi carga de caballería pero básicamente podríamos decir que no estaban cansados y los míos ha sido entrar a saco y hacerlo todo bicarbonato muy bien, obviamente no he matado porque no se trata de que de ahí de reventar a matar sino que al enemigo le ha huido todo la batalla ha durado pues 4 minutos ha durado muy poco, es que ni 4 minutos, casi 3 minutos y medio llevaba más tropas que mi enemigo obviamente por la cantidad de tropas malas que llevaba mi enemigo por ejemplo se había permitido unos cohetes incendiarios yo no podía permitírmelo la caballería a la hora de la verdad no mató tanto fijaos, 57, 28 también hay que tener en cuenta que era el tamaño era bastante pequeño creo que era medio, sí tamaño medio, era el tamaño medio y como podéis apreciar pues la caballería la que más mató fueron la caballería de monjes guerreros con aguinata pero lo hicieron porque como siempre digo en artitud tener muy, muy, muy en cuenta no matan en carga pero matan en cuerpo a cuerpo los monjes la caballería de monjes es bastante buena si vamos a cargar en del nivel con artitud cargando en cuesta contra nuestro enemigo pero eso sí, que nuestro enemigo sea infantería no podemos metérselo a tropas de caballería con yarim porque si no, no lo van a destrozar pero fijaos por ejemplo las caballerías no matan tanto matan 20 28 ahora nos vamos a los soldaditos con espada y vemos 39 37 37 vamos que que para ser lo que son podemos decir que se han hartado y aquí pierden pues 13 11 15 pero vamos que es que han destrozado al enemigo prácticamente si no poner resistencia alguna estos a Shigaru con Yari huyendo nuevos estos samuráis con katana casi que también huyéndoles nuevos estos samuráis con Yari huyéndoles nuevos su caballería pues también le ha huido bastante tocada pero vamos que prácticamente el grueso del ejército enemigo huyendo simplemente por por los soldados con espada por cargarles cuesta abajo le han cargado teniéndola a su favor al factor de la artitud y han destrozado el ejército entero en fin espero que os haya gustado esta táctica la táctica del factor de la artitud bueno táctica no táctica es un factor a tener en cuenta yo esto recomiendo que la gente pues más bien como una especie de tutoría de vídeo informativo como sí como una información adicional sobre el juego porque muchas veces no tenemos en cuenta este factor y es un factor muy importante como ya he dicho antes incluso más importante que el del cansancio un factor muy importante y que hay que tener siempre muy en cuenta y tiene efecto en todas las tropas ya sean del fal o sean del clásico tiene efecto en todo en fin espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo venga chao chavales hasta la próxima hasta luego chao chavales chao chavales chao chavales chao chavales